El meteorito se impacta con la luna. El director del museo de la ciudad de Iratzuka, Diachi Fuji, vio el impacto de un meteorito en el satélite natural de la Tierra y cómo se formó un cráter cuando estaba mirando la luna desde su casa en el sur de Tokio, Japón. Fuji en su cuenta de Twitter expresó lo siguiente Pude capturar el destello del impacto más grande en mi historial de observación. Esta es una imagen del destello del impacto lunar que apareció a las 10 horas, 14 minutos y 30 segundos. El 23 de febrero del 2023, tomada desde mi casa en Iratzuka, fue un gran destello que continuó brillando durante más de un segundo dado que la luna no tiene atmósfera. Los meteoritos y las bolas de fuego no se pueden ver y en el momento que se forma un cráter, brilla. El japonés señaló en sus redes sociales que ningún satélite pasó sobre la superficie de la luna en el momento del impacto y la forma en que brilló sugiere que lo más probable es que se tratara de un destello de impacto lunar. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario.